Bueno, acá vamos de... vamos a... hemos mandado los cuatro colores todavía no vayas a mandar nada, por favor, los cuatro colores y si nosotros lo colocamos acá podemos observar que están todos los colores horizontalmente casi paralelos quizás el xian se encuentre un poquito abajo del black, ahorita lo hemos acomodado para ver la diferencia ok, cuando apaguemos y prendamos la máquina para hacer alguna calibración tenemos que limpiar los cabezales y para limpiar los cabezales necesitamos un paño limpio, por favor permíteme, filmame esto esto es muy importante que los técnicos le enseñen a los operadores cómo limpiar la cabeza no solo es el hecho de apretar el botón y que caiga tinta nosotros lo que tenemos que decirle a los operadores es que agarren un paño y lo humedejan con sorbente una vez que lo humedecen con sorbente van a frotar primero el cabezal antes de apretar el botón porque lo que acontece es que en los cabezales se seca la tinta y se vuelve una costra entonces cuando se vuelve una costra nosotros no debemos apretar el botón y que caiga tinta lo primero que tenemos que hacer es limpiar y retirar toda la tinta seca que hay en el cabezal cuando nosotros hayamos limpiado todos los cabezales y nos fijemos que todos los cabezales se encuentran como metal limpios, recién ahí nosotros vamos a apretar el botón de tinta apenas comience a caer la tinta vamos a soltar y vamos a esperar que se absorban las gotas porque cuando apretamos el botón de tinta hace una presión en el subtanque el subtanque va a hacer presión, el aire va a hacer presión a la tinta y va a caer por los cabezales y después tenemos que esperar que se equilibre toda la presión entonces una vez que haya absorbido nosotros podemos ver que se hace una raya en el medio del cabezal ya las gotas que se encuentran al lado izquierdo o derecho eso nosotros tenemos que retirarlo entonces con el paño de atrás hacia adelante solo con una pasada vamos a estar limpiando de dos en dos los cabezales o de tres en tres dependiendo de la comodidad entonces de esta manera vamos a dejar totalmente limpio el cabezal ok, y ahora vamos a subir la bandeja, esta bandeja siempre tiene que estar arriba siempre, solo se baja para limpiar porque si no hace mucho spray y eso nos va a contaminar todo el área de los cabezales y del encoder y etc listo